salud dinero y amor despertar para valientes como me les va mis queridos suscriptores y nuevos visitantes de este canal mi nombre es jose augusto castro sánchez y quiero compartirles a ustedes una información que ya había subido en un vídeo anterior pero que por algún motivo me tocó borrarla entonces quiero subir de nuevo ese vídeo porque es bien interesante y es un caso que fue tratado por el doctor wong chila un médico chino relacionado con una infección generalizada de los órganos internos y un problema bastante grave entonces este caso repito yo ya había hecho este vídeo pero lo estoy repitiendo por por lo que les digo dice acá segundo caso ad o son las iniciales de la persona sexo femenino 19 años de edad hace año y medio tuvo dolor e inflamación en el área del vaso en noviembre de 1990 apareció una tos seca y espasmódica con fiebre y malestar general pérdida de peso hipotexia y adenopatías en el mes de diciembre el examen de esputo fue positivo de t punto b o sea tuberculosis inició el tratamiento con inyecciones de streptomicina y tabletas de diateban el 4 de enero de 1991 inició un brote alérgico generalizado y el 11 de enero empezó un proceso febril intenso alcanzando los 40 grados centígrados el 14 de enero erupción generalizada con vómitos y aptas en toda la boca no podía abrir los ojos por la erupción presentando asimismo dolor agudo en en el brazo y los pies con vómitos y desmayos el tratamiento fue con analgésicos y gentamicina el 20 de enero sigue la fiebre alta y el dolor agudo en la cavidad oral ojos mandíbulas orejas cuello estómago y pies con abundante lagrimeo el estado era crítico en el mismo día que la vimos aprovechando un un curso de salud que impartíamos en su comunidad le hice el diagnóstico conocido como examen bioenergético hasta acá un comentario esta paciente definitivamente estaba era viva de milagro o sea estaba gravísima infección generalizada interna según este examen la paciente presentaba infección en todo el cuerpo sobre todo en el sistema linfático imagines que es el sistema que tiene que ver con con las defensas del cuerpo el sistema autoinmune vaso que también se encarga de producir lóbulos blancos estómago útero o varios todas las partes de la cara hipófisis hipófisis riñón sistema cardiovascular arterias carótida y cerebral y finalmente se le diagnosticó perineas linfadenitis la cual es causada por toxoplasma y tuberculosis estaba viva de milagro esta paciente estaba viva de milagro prácticamente también de acuerdo con el examen bioenergético los medicamentos prescritos diateban estreptomicina y nh antialérgicos y multivitaminas demostraron ser negativos para curarla al contrario la afectaban o agudizaban sus crisis y además algunas plantas medicinales como el eucalipto o el mango entre otras tampoco le servían desde días atrás estaba recibiendo tratamiento de acupuntura para aliviar su alergia pero tampoco sirvió por fin decidí que el tratamiento único sería la urinoterapia y enseguida comenzamos costó mucho no obstante porque ya no podía abrir la boca ni los ojos a causa de la erupción y orinaba poco además le ardían mucho la boca los ojos las orejas la nariz y los pies como para poder aplicar la orina entonces mezclando naranja dulce para tomarla y miel para aplicarla comenzamos con escasa orina el resultado fue sorprendente al otro día comenzó el proceso de deshinchazón de la erupción e inflamación presentando la tendencia de la fiebre descendente y su orina fue en aumento cada vez más después de 72 horas de tratamiento bajo la calentura hasta 37 grados centígrados y hasta apareció la menstruación con un poco de dolor en el bajo vientre la cual no le prestaba no se le presentaba desde hacía tres meses también comenzó el proceso de deshinchazón general rápida recuperación del apetito y capacidad para comer sola justo una semana después cuando ya cuando yo el doctor atom y no we perdón este tratamiento lo hizo fue este médico atom y no we cuando yo visitaba por segunda vez la comunidad de aquella muchacha para proseguir el curso ella me recibió en la puerta de su casa sonriendo se había normalizado la temperatura y desaparecido la tuberculosis y toxoplasma de todo el cuerpo habiendo recuperado por completo el apetito suero las funciones digestivas urinarias y motoras en su recuperación la piel brotaba de nuevo y la vieja se caía presentando un color negro como el de cucarachas y así ella pudo participar del curso que impartíamos en esa comunidad este fue el resultado de tan solo una semana de tratamiento ahí me tiene usted qué infección no tenía esta paciente prácticamente estaba súper infectada estaba pero mal 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 curada con su propia orina la orina es maravillosa es un fluido lleno de medicamentos es una farmacia circulante de nuestra sangre usted verá si la sigue votando y la sigue despreciando y sigue diciendo que es sucia que que es tóxica yo por mi parte doy el testimonio de que la he probado de todas las maneras casi la única que no la he probado es en inyecciones y me ha dado unos resultados maravillosos excelentes en todo sentido como curación y como nutrición en el vídeo anterior había presentado un caso real que se me dio en la familia pues de pronto no lo corte el vídeo para no incluir cuestiones personales pero ese es un testimonio que tengo también la curación de una larva subdérmica migrans que es terrible también y a través de la orina se puede hacer maravillas pero si usted cree que esto funciona y lo aplica le va a funcionar lo primero que tiene que desterrar es ese ese concepto esa idea errónea y falsa que tiene ahí en su mente programada de que la orina es sucia en un vídeo anterior dije usted podría lavarse las manos con su orina y le quedan mejor lavadas que con agua así de pura es la orina imagínese usted y cuando es fermentada cuando huele así horrible feo es porque tiene amoníaco la uria se ha transformado en amoníaco y el amoníaco huele feo si mire el amoníaco industrial que venden el olor es muy fuerte y es mata todo tipo de gérmenes patógenos bueno sin más esto es para uno vivir mejor porque esto es salud dinero y amor despertar para valientes no 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 no